reducir el impuesto a la internet porque entiendo que todo el dominicano debe de tener internet en su casa y en su móvil pero tener un buen internet usted no hace nada con un internet que se le frise los muchachos ahora que están en la casa haciendo su tarea con un internet frisado que muchas veces mejor tienen que grabar para más tarde poderle buscar la vuelta cuando usted sube una foto o quiere ver una información y el internet se frisa eso va a cuerda no sé vamos a ver si el señor presidente puede mediar con eso los parques de las provincias deben de tener internet todos los parques todos los parques y ahí usted puede ver a los muchachos que se pueden ejercitar que pueden ir a estudiar que pueden ir a tocar un saxofón a aprender a tocar la guitarra hay que felicitar facilitarle la vida al ciudadano nosotros los ciudadanos necesitamos mejor calidad de vida no podemos seguir viviendo en un país con tanta desigualdad social no podemos seguir viviendo en santiago en república dominicana con tanta desigualdad social donde hay dos clases de personas el que tiene mucho dinero el que no tiene nada no porque usted tiene que tener mejor internet que yo porque usted tiene que tener un sistema de cable yo no porque usted se puede poner una chacabana como esta y yo no entonces vamos a tratar de ver de qué manera nunca va a ser igual pero que haya más igualdad que si usted quiere salir con su familia al cine que por cierto ya van a abrir los cines si usted quiere ir con su familia al cine usted puede ir y cuando digo usted pueda ir si quiero aclararle algo antes de la pandemia no todo el mundo puede ir al cine usted sabía es no todo el mundo porque una familia de cinco personas padre madre y tres hijos van al cine entrada combustible para llegar se vayan en vehículos propios o en un taxi más lo que se comen allá porque hay que comer algo ya obligado usted ya un cine y de que es harto para no comer nada no 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 eso es un complemento entrada y palomita pero luego que usted sale del cine usted quiere ir a comer sean que sea un voto lo menos que se gastan son tres mil pesos entonces esto hay que buscar la vuelta señor presidente para que haya más igualdad ayúdeme ahí mira me llamó mucho la atención y yo no sé si hay forma de que yo pueda recibir por lo menos dos llamadas si no se puede recibir la llamada que me hablen al whatsapp que me ponga un escrito breve para para conversar no quiero que me dejen solo la diva milagros germán a una mujer que yo respeto y admiro mucho porque es una mujer bajadora una mujer inteligente y una mujer que le ha hecho muchos aportes al país cuando digo que le ha hecho muchos aportes al país no es que le ha dado dinero al país porque tú no sólo hace un aporte al país dándole dinero pero una mujer que se echó el gobierno del pelé de encima y peleó con el pelé de y usaba sus medios para decirle las verdades al pelé de qué pasa con la diva milagros germán ella tiene su oficina en la presidencia la diva decoró y preparó su oficina porque tú tienes que estar cómodo o sea tú como funcionario tú como empresario tu oficina tú tienes que tenerla bonita que se respire paz bien decorada y la diva decoró su oficina de una vez muchas personas comenzaron a hablar derrochando el dinero del pueblo derrochando el dinero del pueblo pues la diva milagros germán informó al país que la decoración que le hizo a su oficina la hizo con sus propios recursos ella no usó dinero del estado para acondicionar a su estilo porque ella que va a estar ahí durante dos tres o cuatro años y poner una oficina digna para todo el que la visita y ella publicó en su cuenta diciendo yo lo hice pero con mi dinero yo aplaudo eso yo aplaudo eso porque porque ella usó su propio recurso para eso ella puso su dinero yo creo que nadie en la historia de la república dominicana ha usado sus recursos para comprar una lata de pintura y pintar en una pared en su oficina no creo corríganme yo no creo que un funcionario público ha comprado una lata de pintura de su bolsillo para pintar una pared de su oficina y hemos visto muchos funcionarios que desde que llegan de una vez preparan su oficina y se gastan millones de pesos porque cuando es de tu bolsillo tú tienes cuidado porque tu bolsillo el dinero que tú trabajaste pero hemos visto como funcionarios decoran oficina pero hemos visto decoraciones del palacio decoraciones del ministerio de hacienda que se gasta un dineral y lo grande es que es aprobado y se gastan millones de pesos que se pueden usar en otras cosas y la diva hizo lo que debiera de hacer todo funcionario y ha mandado un mensaje con eso usted quiere una oficina bonita ojo pues usted quiere su oficina bonita prepárenla con su dinero porque díganme ustedes la diva que tiene una fortuna de 185 millones de pesos creo que fue que declaró que que le afecta que ella coja un millón de pesos porque se gasta para usted preparar una oficina bien preparada grande espaciota y con todo el mobiliario de calidad se gasta más de un millón de pesos como nada en que le afecta a la diva coger un millón de pesos oa cualquier funcionario como el de la vega por ejemplo limbo creo que el de agricultura gente con todos los millones del mundo quieren estar más cómodos quieren tener una oficina mejor pongan los de su dinero no no expriman el estado porque el estado no tiene un peso el estado dominicano según dice no tiene un puesto entonces usted no lo puede cargar con ninguna deuda ni con ninguna remodelación aquí me escriben a través de las redes sociales bendiciones y gracias activo como siempre la gente siempre escribiéndonos a través de nuestro contacto de whatsapp aquí estoy viendo otro mensaje que me envían y me dicen juan carlos totalmente de acuerdo contigo el que quiera oficina remodelada que use su dinero yo sé que la gente va a estar de acuerdo conmigo